Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí estoy con otra noticia que está relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el español Roberto Meri bueno, como ustedes saben, Roberto Meri ha sido confirmado por la nueva escudería Manor como segundo piloto de la Exmarusia así es, el equipo Manor, Exmarusia tendrá como pilotos a Will Stevens, al británico Will Stevens y al español Roberto Meri en su primera carrera, en la primera carrera de la escudería, de la nueva escudería Manor en la Fórmula 1, recordemos que debutarán este fin de semana en el Gran Premio de Australia y bueno, les deseo suerte a Meri para que pueda conseguir puntos en su primera carrera y espero que Manor pueda tener también puntos en su primera carrera de la Fórmula 1 bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video soy TF Coyote F1, adiós Camifuera